Hola, bienvenidos a Respiración Bordada, esta es la semana número 24 y la palabra de esta semana es historia, como la historia, la gran historia que existe allá afuera. Y en realidad con esta palabra lo que quisiera explorar esta semana es la historia que nos contamos a nosotras mismas, todas tenemos una historia, todas tenemos respuestas a las preguntas de quién eres, qué haces, a qué te dedicas, qué hace tu mamá, qué hace tu papá, ah, no tienes papá, o ah, tu mamá ya murió, ah, tu mamá era una chingona, ah, tu papá fue ausente. O sea, como que ya tenemos esta narrativa que construye quiénes somos. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es cómo esta narrativa influye en quiénes somos y no al revés, de somos en consecuencia a esta narrativa. Es muy diferente, por ejemplo, hablar, estoy en una formación psicoterapéutica, creo que ya les había dicho, me estoy formando como psicoterapeuta. Y justo estaba en prácticas y estábamos hablando, estábamos tratando un grupo de víctimas de abuso sexual y una de ellas se tatuó sobreviviente de abuso pederasta. Y esto es muy fuerte. Y justo estábamos hablando en clase, bueno, en círculo, las implicaciones que esto tiene. Por supuesto que, o sea, como la pregunta todo este que se planteó en el grupo fue, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? Y por supuesto que dijeron, es que es algo durísimo para tatuarse, es algo que vas a tener toda la vida. Y como el constante recordatorio, ¿qué haces con esa historia? Y por supuesto que es súper poderoso el cambiar la palabra víctima por sobreviviente. Porque desde ese momento le quitamos la responsabilidad al agresor y asumimos responsabilidad, no como víctima, sino como ser humano de mi propia historia. Y por supuesto que esto que le pasó a esta chica es algo que va a traer tatuado toda la vida, aunque no sea visible en la piel. Pero al final, el dolor que ella tiene es suyo para atravesarlo del modo que ella considere mejor. Incluso si después también se quiere despojar de la palabra sobreviviente, o solo tallarse, taparse, perdón, la palabra sobre y quedarse con el viviente. ¿Se fijan la importancia de lo que nos contamos? No sé, tal vez yo podría presentarme. Presentarme, hola, soy Jimena Romero. Soy una mujer que tuvo desórdenes alimenticios, que sufrió de abuso y tiene una enorme herida de desamparo. ¿Pero quiero ser eso? O sea, puedo. ¿Pero quiero? Prefiero presentarme como, hola, soy Jimena Romero. Soy mujer, soy madre, soy valiente, soy creadora, soy talentosa, soy escritora, pero sobre todo soy ama, dueña y señora de mis propias palabras. ¿Qué es más poderoso? ¿Qué lugar creen que me ubique en una historia más digna? Porque yo quiero una historia digna. Y aquí viene la pregunta, ¿qué historia quieres tú? Porque esta decisión la tomamos nosotras, nadie más. Dediquémosle nuestro ejercicio de bordado de esta semana a esta gran historia. Hola, yo soy Jimena Romero. Esto es Respiración Bordada y estoy aquí para enseñarte a hacer la respiración media. La respiración media es lo que la generalidad de la gente conoce como una respiración profunda. Se hace en un tiempo. Bueno, como en dos momentos y en un tiempo. En dos momentos, inhalación, exhalación y en un tiempo. ¿Cómo así? Del siguiente modo. Fue en un tiempo, ¿vieron? Uno, dos, uno, dos. Es como una respiración profunda, pero rápida. Pero no es como... Si hacen esto muy rápido, se van a marear un montón. No lo hagan, es en un tiempo. Piensen que es un segundo, un segundo, un tiempo. Ajá, uno. Ajá, uno. Ajá, uno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo en grupos de tres. Vamos a respirar. Vamos a hacer tres respiraciones juntas. Ajá, uno. Ajá, uno. Ajá. Ajá, uno. Ajá, uno. Ajá, uno. Ajá, uno. en el bastidor, doy un punto, doy un paso, lo que sea que les dejé para esta semana y otra vez, tres respiraciones seguidas. Indicación y otra vez. Esto lo vamos a hacer únicamente tres veces. Después de haber cumplido tres bloques de tres respiraciones, voy a continuar a terminar la indicación del ejercicio en respiración normal. No lo hagan más veces porque se pueden marear, pero esto las va a superoxigenar, va a aumentar su ritmo, su frecuencia cardíaca y si tienen sueños seguramente se van a espabilar bastante. Hola, yo soy Jimena Romero y esto es Sala de Bordado. Sala de Bordado es mi membresía de bordado en donde podrás encontrar más de 42 proyectos, la explicación de más de 50 puntos de bordado en 12 técnicas diferentes. Tendrás acceso al grupo de Telegram en donde estarás en contacto directamente conmigo y con todas las otras suscriptoras en donde compartimos avances, procesos, compañía y dudas y respuestas. Aparte de esto, tendrás beneficios maravillosos como descuentos increíbles en mis talleres presencial y online, descuentos en mercería y acceso a convocatorias antes que nadie. Ven y forma parte de Sala de Bordado para que seas parte de la comunidad más grande y amorosa de bordadoras en habla hispana y sigamos haciendo historia punto a punto. El punto que voy a hacer en esta zona de la garza se llama punto Jordia. Entonces, salgo aquí. ¿Se acuerdan de esta curvita que no bordamos con los acentos? Bueno, pues salgo aquí, entro inmediatamente junto y voy a dejar de este modo, como un buclecito. Dejo espacio para el siguiente punto, que va a ser muy poquito. Y regreso y meto mi aguja donde el punto anterior, pero nuevamente voy a dejar el bucle aquí hecho. Dejo espacio para el siguiente punto. Uy, aquí se me fue un poquito, tengan cuidado con eso. Y regreso al punto anterior, y fíjense aquí, puedo mezclar colores. Aquí tengo otra aguja preparada. Vamos a usar esta de aquí. Igual son tres hebras simples. Dejo espacio para el siguiente punto. Y regreso al anterior. Tengo la aguja del otro color en la parte de atrás. Ahí está. Dejo espacio. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, porque como vieron, queda muy inestable el punto. Entonces, no quiero que se apriete para nada. Ahí está. Aquí. Qué bonito se ven los bucles. Y aquí voy a peinar hacia acá. Y fíjense, aquí me queda toda esta línea como la línea. Es como una línea de crecimiento del punto. Y aquí le voy a meter, utilizando los mismos hoyitos de los bucles, una línea de puntos de bloque. Estos puntos de bloque van a apretar los bucles y los van a mantener en su lugar. Ahí está. Ahí está. Y aquí, una vez que ya tengo esto peinado, y mi línea de bloque es ahí, voy a hacer una siguiente línea. Igual de bucles. Y en cuanto la termine, voy a regresar haciendo otra de puntos de bloque, y así me voy a seguir en toda esta área. ¿De acuerdo? Y así me voy a seguir.